Que bonito día, ¿eh? ¿Qué haces acá? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Dónde se ha ido? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No te miedas! ¡Wow! ¿Estás bien, amigo? ¡Sí, estoy bien! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ah, me caigo! ¡Pfff! ¡Ah! ¡No me dejes! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡Ah! ¡Siento hasta acá, ¿ok? ¡Ok, ok! ¡Ven a sentarme acá! Voy a ver si... si hay gente afuera ¡Dios, un monstruo! ¡Ah! ¡Un arma! Esta arma sí está buena ¡Ah! ¡Adiós! Gracias, papá. Sí, ahora me debo de ir de acá. Aquí está mi auto. Ahí está el monstruo, ¿verdad? No ha pasado, no. A ver. Dos faltas, una leve y grave. Ah, es aprobable. ¿Dónde dice? Ah, no. Me voy de acá. Corre, corre. Me voy de acá. Dios. Me voy. No voy a estrellar. No, no. No voy a estrellar. No puede ser. Ay, no puede ser. y tres dovidos vamos a pedir el video a la salud de Gali alor alor